Música Hace 50 millones de años, los grandes mamíferos que venían a tomar agua en estos parajes del Cantón Bolívar en el Carchi, quedaron petrificados por la erupción del cerotal, que conservó sus restos para siempre, dando a conocer el lugar como el cementerio de mastodontes. Hoy los turistas se asombran ante la visión de estos gigantescos fósiles, preservados del tiempo y el ambiente, en el Museo Paleontológico del Cantón. Aquí tenemos una colección que nos permite a los turistas nacionales y extranjeros visitar, conocer la prehistoria del Ecuador y preservar de igual manera los sitios naturales. En todo el territorio se logran encontrar miles de fósiles, pero que deben quedarse bajo la tierra. Hablamos de nuestro patrimonio, todo esto corresponde a nuestra riqueza, heredar para las futuras generaciones, para que ellos también conozcan lo que existió en nuestra tierra. Al norte del Ecuador, en la frontera con Colombia, se encuentra la provincia de Carchi, que tiene como capital la ciudad de Tulcán, y en su mismo centro se ubica el Cantón Espejo. En este cantón, la Reserva Ecológica El Ángel ofrece al turista un singular bosque de polilepis, especie nativa de los Andes, conocida como el Árbol de Papel, que en este calmo rincón del páramo ecuatoriano se desarrolla hasta los 15 metros de altura. Hacia el sureste de la provincia se halla el Cantón Montúfar. Su capital, San Gabriel, fue declarada en 1992 Patrimonio Nacional por sus fachadas de estilo colonial. Montúfar cuenta con otra maravilla turística única en Sudamérica, la Gruta de la Paz, una basílica de roca natural donde coloridas estalagmitas y estalactitas albergan desde hace 100 años una imagen de la Virgen de la Paz, administrada por las hermanas Clarisas y la Curia de Tulcán. Es un lugar muy bonito, ¿no? Y la verdad me siento fascinada al estar aquí. La combinación de lo religioso con lo natural hacen un conjunto magnífico, la verdad, y he encontrado mucha paz y mucha tranquilidad en este lugar. La ciudad de Tulcán, en el noreste del Carchi, es la capital de provincia más alta del país. Con 2.980 metros de altura y un clima frío típicamente andino. La fuerte inversión en infraestructura realizada por el Gobierno Nacional ha potenciado como nunca el comercio y el turismo en esta tierra de frontera, convirtiendo a Tulcán en la puerta de entrada de Colombia al Ecuador. A través de una red vial de primer orden, miles de colombianos visitan cada año nuestro país, atraídos por sus incontables intereses turísticos, como el Cementerio de Tulcán, referente internacional en el arte de la jardinería, declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. En el Cantón Tulcán, las parroquias Chical y Maldonado son hogar de cientos de especies de pájaros, un lugar privilegiado para el aviturismo, que disfrutan ornitólogos y visitantes, generando beneficios económicos para las comunidades. Este es un lugar muy maravilloso, donde podemos encontrar una gran cantidad de aves, donde el turista puede sentirse en un ambiente sano, relajado y convivir con lo que es la naturaleza. Con piedra de jade obtenida en los ríos, conocida por sus propiedades energéticas, los artesanos tulcaneños elaboran piezas de artesanía, que recuerdan a diseños típicamente precolombinos, en una elaboración que puede llevarles varios días, para dar un acabado detallado y preciso. Una pieza en un museo no tiene precio, entonces nosotros lo que hemos hecho es sacar las réplicas que se están perdiendo para que la gente vea, conozca las culturas que tenemos aquí en el Ecuador. Preservar la cultura es algo grande, aparte de que lleva mucho tiempo, mucha paciencia, haciendo conocer a nuestros ciudadanos, a nuestra provincia del Carchi especialmente, que esto hay, esto existe y nunca se va a perder. La provincia de Carchi tiene reservado un lugar en el podio de la gastronomía nacional, con su hornado pastuso, diferente en su elaboración al del resto del país. Su particular sazón le valió el tercer puesto en el mundial que puso en competencia los mejores hornados de todo el Ecuador. El hornado del Carchi comúnmente le dicen el hornado pastuso, pero el caldo del hornado es el sabor característico que le da, y es la fusión del chancho, de la cocción del chancho, con las verduras que obtenemos en la feria. Ecuador, potencia turística. Ecuador, potencia turística. Oración Ecuador, potencia turística. Ahora trustar usted a Jeder Sol. Conor